En rayados, se armaron hasta los dientes para pelear el título de la apertura 2021 y ahora anunciaron a Joel Campbell, procedente de León, antes de que se concentre totalmente en la Copa Oro de CONCACAF. El atacante costarricense llega a préstamo por un año con opción de compra tras su paso por la fiera, donde militó desde 2019 hasta este verano y es una operación que la directiva Albeazul cerró en conjunto con Erika Aguirre. Campbell llega para suplir la baja de Dorland Pavón, quien rescindió su contrato en los últimos días para volver al Atlético Nacional, equipo que hizo oficial su traspaso este martes por la noche. El delantero que se desempeña como delantero centro y extremo por derecho es la quinta incorporación tras Héctor Moreno, Esteban Andrada, Dubán Vergara y Erika Aguirre.